En este momento nos encontramos en la zona de Cuatro Caminos, subiendo de Atenquique, llegando a Colima, para Colima más bien, por la carretera de Cuota, y estamos haciendo un descanso, después de una tremenda lluvia y una moja que nos dimos, con granizo y todo, pero bendito sea Dios, nadie se queja, al contrario, nos da mucho gusto que haya llovido, y por otro lado, nos tocó un granizo fuertísimo, pero ya estamos aquí todos limpiando los cascos, ya ni para qué secarlo, ya empezó a llover, pues sí, ya está lloviendo nuevamente, dicen que ni para qué secar los cascos, Más bien quiero que llueva, hoy empezó a llover, vámonos, amigo Germán, espérame,